Durante la temporada de fin de año se ha detectado un incremento de fraudes e intento de extorsiones a través de las aplicaciones montadeudas. Al menos 700 eudofinancieras aprovechan el aumento en el flujo de efectivo y solicitudes de crédito, para cometer ciberdelitos por medio de préstamos fáciles, con intereses elevados. Ofrecen una suma de dinero, pocos requisitos, pero sobre todo el tema de inmediate si no checar en buro de crédito, dijo la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Pedí 2.000 pesos, pasaron apenas 15 días y según ellos ya debo 3.750. Tuvieron acceso a mis fotos y están tratando de extorsionar a mis contactos, dijo una víctima de los montadeuda. En el último mes se han reportado 217 intentos de fraudes o extorsiones por medio de estas aplicaciones. Para evitar ser víctima de estas aplicaciones, se recomienda No solicitar préstamos a través de páginas o aplicaciones de dudosa procedencia No autorizar el acceso a información confidencial como contactos, números de tarjetas bancarias e incluso contraseñas.